¡Hola amigos! Bienvenidos a Mucha Tinta 2, vuestro canal de cefalópodos y más, ya sabéis por qué lo digo. Bueno, pues como veis ya chillo un poco más, ya estoy cogiendo fuerzas. Hoy lunes 25 me he hecho un test de la farmacia y me ha salido pues negativo. Gracias a Dios. Tengo un poco de tos, que es muy poquito. Si sigo así y no me pasa durante la semana o así, pues iré al médico a que me haga un PCR para estar más seguro. Bueno, este vídeo va sobre cómo pintar poteras artesanas u otra cualquier cosa con aerógrafo. ¿Vale? Sí, habéis oído bien, con aerógrafo. Yo hace años, sobre el 2003, pues había empezado pues con un amigo que me empezó a enseñar, pues a pintar con aerógrafo. Al principio sí, era muy bonito y todo eso, pero luego parece ser que no me gustaba lo que estaba viendo, porque yo ya quería coger y pintar ya cosas buenas, ¿sabes? Es muy bonitas, pero es el que ir paso a paso. Como digo yo, escalón tras escalón. Entonces lo dejé. Y ahora hace sobre unos seis, siete meses más o menos, pues he querido retomar lo que había dejado, o sea, lo que había empezado y dejado. Bueno, yo aquí os voy a enseñar para el que pueda, ¿vale? No toda la gente puede, pero bueno, el que puede y quiere aprender cómo pintar las poteras artesanas u otra cualquier cosa. Como digo, puede ser un casco, puede ser un chasis de una moto, cualquier cosa. Una camiseta, igual. Bueno, pues ahora os voy a mostrar lo básico, lo que necesitáis, o sea, lo básico de todo, ¿vale? Para empezar, no os meter ahora que nos va a hacer falta un aerógrafo de trescientos euros. No, porque vamos a pintar cosas pequeñas. Entonces, eso sí, si os vais a dedicar profesionalmente, pues normal que tenéis que tener ya, pues, dichas cosas más profesionales. Yo en mi caso he comprado todo lo que he comprado, lo he comprado en Amazon. Abajo os dejo en la descripción los enlaces. Eso, estoy mirando porque tengo el compresor grande ahí. Eso, vamos a bajar la cámara, así vemos todo mejor. Bien, en primer lugar, os enseño aquí mi aerógrafo. Lo vamos a sacar, es un FENDA, un FE raya 134, ¿vale? Vamos a abrir, os enseño lo que trae, pues, el aerógrafo. Hasta ahora lo he usado, pues, unas dos, tres veces en unas poteras que he hecho de prueba, ¿vale? Aquí lo podéis ver, lo que trae, ¿vale? Bien, este es el vasito donde va, pues, la pintura, ¿vale? Entonces, aquí, a ver si sale. Este es el aerógrafo, ¿vale? Es de doble acción. Y, como veis, no viene, como vienen algunos que traen aquí arriba... Ups, que se me escapa. Hay algunos que traen el embudo aquí arriba. No lo recomiendo para empezar, ¿vale? Porque estos embudos que están aquí, si tú inclinas, te va a salir la pintura. En este no, ¿vale? Este, como veis, va aquí. Vale, lo metemos así. Damos aquí. Y, justo. Vamos a ver. Ahí. Se me escapó la tapa por aquí. Y aquí. Bueno. Como veis, está derecho. Entonces, yo, claro, yo ahora cojo y pinto. Lo puedo inclinar hacia atrás. Cosas que pasan del directo. Lo puedo inclinar hacia atrás sin que me salga la pintura, ¿vale? Como lo pongo hacia abajo, lo pinto hacia abajo. Entonces, lo tengo. Lo que lo quiero poner... Nada, la tapa no quiere... Lo dejo derecho y pinto derecho sin que me caiga la pintura, ¿vale? Bueno. Esto es lo que es el aerógrafo. Luego tenemos un vasito de cristal, ¿vale? Que esto es para, pues, cambiarle. Si queréis, por ejemplo, utilizar, pues, para más tiempo, ¿vale? Si queréis hacer cosas más grandes, pues, utilizamos más pintura aquí. Y esto es lo mismo. Lo metemos aquí. Lo enroscamos. Y este queda aquí, ¿vale? Como veis, queda con trabajo. Este no lo podéis poner para arriba, sino que hay toda la pintura. Y esto es simplemente, pues, así. ¿Vale? Igual que el otro, solo que esto es para pulverizar. O eso es lo que me han dicho, ¿vale? No me haces mucho caso, pero el otro sí lo sé. Bueno. Eso es lo que viene. Después viene... Que está aquí metida. Madre mía. Esto hay que sacarlo por aquí. Está aquí abajo. Viene con una llave. Esta llave, pues, os lo enseñaré en el primer vídeo que vaya a subir. Ya de cómo desmontarlo, cómo montarlo y todo eso. Esto es para sacar aquí lo que es la aguja. Esto en principio sale, ¿vale? Os lo enseño aquí. Yo no sé si la veis aquí. Ahí hay una aguja muy fina, muy fina. No la podéis dañar, sino lo fastidiáis todo. Y las agujas, bueno, están ahí. Luego tenemos aquí, si nosotros, por ejemplo, ahora presionamos, al presionar, tiene que salir solo aire. Os lo muestro después en el siguiente vídeo donde os enseño todo, ¿vale? Y yendo para atrás, sale pintura, ¿vale? Bueno, eso es lo... Y aquí, aquí atrás, tiene una ruedecita y aquí, pues, ajustamos la aguja. Si queremos más pintura o menos o más fina o más gruesa, ¿vale? También trae aquí un cuentagotas para la pintura. Y no sé por dónde anda mi... Ah, vale. Esto va aquí, ¿vale? Esto es lo que irá después enchufado, pues, en la manguera, ¿vale? Esto va ahí. O no, ¿dónde va mi manguera? Mi manguera ya lo tiene. Esta es la manguera, ¿vale? Como veis, yo tengo aquí un... Bueno, un enganche que es para... Para un compresor grande. Os muestro ahora, en cuanto acabe con esto, ya os enseño aquí el... El compresor. El compresor, podéis coger, pues, un compresor pequeño, ¿vale? Se os va a calentar bastante, pero bueno, para pintar una potera, os llega completamente. Yo he cogido este grande porque ya os lo muestro aquí. Vamos a verlo ya, ya que lo estoy diciendo. Este es el compresor mío, ¿vale? Es un bezel de dos caballos. Y como veis, está bastante bien. Y como digo, yo lo cogí ya para otras cosas y así ya me vale para pintar con el aerógrafo. Bueno, como veis, esto iría aquí. Ahora la manguera. El otro es para otra cosa. ¿Veis? Y ya tendríamos eso. Y con la manguera que tengo del compresor, por eso lo tengo en grande, meteríamos la conexión esta. ¿Vale? Bien. Vamos a desenroscar esto, a guardarlo ahí. Y ahora os enseño lo que necesitáis más, claro. Que no es solo la manguera. Y listo. Vais a necesitar pintura bien de Vallejo. O en este caso que he recibido hoy un paquete de Amazon. Este. ¿Vale? A ver. Digo, Vallejo siempre es más buena que otras marcas. ¿Vale? Pero también se paga más. Vais a necesitar el diluyente para... Después os voy a enseñar más adelante cómo se hace el diluyente este. Pero tengo que preguntarle a un chico si... Uno que me llevo bien con él. ¿Cómo hay que hacer las mezclas exactamente? Porque uno puede llevar una mezcla de más o de... O menos. ¿Vale? Tiene que ser bien. Si no fastidiáis el aerógrafo. Esto más o menos me parece que anda sobre los 8 o 9 euros. Este botecito. Ya os digo, luce hasta ahora unas dos, tres veces que pinté unas potaras. Y... Y aún... Aún está por aquí arriba. Bueno... ¿Qué vais a necesitar más? Pues... Eso era todo. Más no necesitáis. Para empezar, como digo, el aerógrafo. A ver si se ve por aquí. Aquí. El aerógrafo. La manguera. Diluyente. Las pinturas. ¿Vale? Tenemos por aquí más pinturas. Ay, que se me cae todo. Pinturas. ¿Vale? Y... Y el compresor. ¿Vale? Ay, que se me está liando esto aquí. Bueno. Pues ya habéis visto lo que os hace falta. Pues para empezar a pintar. Después, más adelante. Como os digo, más adelante. Os explicaré. Pues como hacer unas plantillas. Algo pequeñito. Pues para hacerle unas líneas a las poteras. Yo tengo unas poteras ahí. Que he pintado ayer. Pero... Bueno. Le... Voy a intentar ahora hacerle aquí... Alguna cosa. Y ya os muestraré como... Como me quedan. ¿Vale? También os enseño aquí que... Pues porque las he hecho ayer. No tenía otra cosa que hacer domingo. Pues... Como veis, tengo aquí la plantilla de DJI. Y la he recortado. Para que veáis como está. ¿Vale? Después... Más adelante. En otro vídeo ya más para adelante. Os enseñaré como hacerle... Pues... Por ejemplo así. Una sombra. ¿Vale? Ya veis que... Si lo coloco según donde lo mueva. Se queda... Igual que el original. Pero si lo muevo para los lados. Le saldría como una sombra. Entonces ahí os enseñaré como se hace. También... He recortado aquí este murciélago. Y como no podía faltar... Mucha tinta 2. Ya veis que le faltan los ojos. Pero bueno. Mucha tinta 2. Va a ser un poquito más complicado de hacer. Porque... Solo pintar el amarillo. Y luego... El azul por fuera. Voy a tener que hacer un adhesivo en vinilo. Y que me lo corten... Con un blogger. Me parece que le llaman... O blogger... Blogger no... Blogger o algo así. Blotter. Blotter. Un plotter. Plot, plot, plotter. Madre mía. Menudas... Palabras. Bueno... Pues... El vídeo... No... Ya os dije que no iba a ser muy largo. Y espero que os guste este tema de pintar con aerógrafo. Y en el siguiente vídeo ya vais a ver cómo ir haciendo unos puntitos primero. Vale. Cómo ir afinando el aerógrafo. Cómo cogerlo. Y todo eso. ¿Por qué no es coger el aerógrafo y traspintar? No. Hay que hacer unas líneas. Hay que hacer unos puntitos. Hay que hacer sus cosas poco a poco. Y eso os lo voy a ir enseñando en estos vídeos que voy a ir subiendo. Puede ser que no vaya a subir como los de cefalópodos, por ejemplo, cada semana. Sino que lo usaría mejor cada dos semanas o así. ¿Vale? Bueno, ya se me está recalentando otra vez esto. Nada. Dicho esto, de verdad, gracias por todo ese apoyo que estáis dando al canal. Sé que el otro canal no tiene mucho. Eso, pero déselo, lo vamos a dejar de momento ahí. El que se quiere suscribir, que se suscriba, que está bienvenido. Y eso, vamos a seguir subiendo vídeos aquí, como se merece. Yo, como dije, ya me encuentro mejor. Y hay que darle a la tinta. Nos vemos.